Conocimos las estrategias de reincorporación, el apoyo a quienes han tomado la decisión de dejar las armas por parte de la Agencia Nacional de Reincorporación. Trabajo muy importante, muy bien hecho que se viene realizando, pero además también expresamos nuestras necesidades, los deseos que tiene Medellín, las apuestas que tiene en este plan de desarrollo que estamos construyendo y cómo podemos lograr sumar esfuerzos de ambas partes para lograr los resultados que queremos. En ese orden de ideas, para nosotros, los niños son lo más importante y por eso hemos definido avanzar en una estrategia que tiene el Gobierno Nacional, que se llama Mambruno va a la guerra, ahí con las estrategias sumadas que tenemos nosotros para sacarle los niños, para quitarle los niños a los combos, pues vamos a, yo sé, a obtener resultados muy importantes para la ciudad de Medellín, para su gente y en especial para sus niños. Gracias. 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 Gracias.